Fiscalía investiga supuesto delito de captación ilegal de dinero en el caso de Breach. Gerente de Petroecuador renegociará contratos con China y Tailandia de venta de petróleo para mejorar el precio del crudo. Según el INEC, inflación anual del Ecuador cayó bajo cero. En lo internacional, ecuatoriano sería responsable de la muerte de varias personas en Colombia. Además, seis niños y un profesor mueren en un incendio provocado en una guardería de Brasil. Viernes 6 de octubre del 2017, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en la emisión estelar del Comercio TV, finalizando esta semana laboral y se viene el periodo por las fiestas del puerto principal, María Marías. Así es, fiestas de independencia de la Perla del Pacífico. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Fue suspendida la audiencia en la que se debían revisar las medidas cautelares de prisión preventiva dictada en contra del vicepresidente Jorge Glass. La diligencia quedó postergada hasta el próximo día martes. Fue el pasado lunes tras una larga audiencia en la que el juez Miguel Jurado aceptó el pedido de la Fiscalía General y ordenó la prisión preventiva en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. El fiscal argumentaba que este pedido se hacía, pues la información proveniente de los Estados Unidos sería contundente en este caso. La Fiscalía General del Estado ratifica que actuará siempre conforme a derecho, que no actuará bajo la presión de ninguna naturaleza, ya sea esta mediática, política o de persona alguna. En este momento, lo que ha establecido el juez con relación a la prisión preventiva de los dos procesados, del ingeniero Glass y del señor Rivera, es una decisión que se funda en los elementos de convicción y en las evidencias que se han recabado a lo largo de esta investigación. Inmediatamente, el abogado defensor del vicepresidente rechazaba el cambio de medidas, aseguraba que en este caso ha primado las presiones políticas y anunciaba que apelarían la orden de prisión y que acudirían a instancias internacionales para denunciar la situación del vicepresidente de la República. Vamos a presentar, justamente como lo he dicho, el pedir una medida sustitutiva y después un recurso de apelación y eso no dura más de 10 días. Minutos después, fue el mismo vicepresidente quien reaccionaba en su cuenta de Twitter, criticando la decisión, pero aceptándola. Transcurrieron las horas y la orden de prisión se hacía efectiva. Antes de ser detenido, el vicepresidente publicaba un video en el que argumentaba que todo esto no es más que una persecución en su contra y que se entregaría a la justicia. Estoy a pocos minutos de entregarme a la justicia. Como lo dije siempre, los inocentes no tienen por qué huir. Yo no lo hice, no lo voy a hacer. Estaba previsto para este viernes a las 2 de la tarde se instale la audiencia en la que se revisarían las medidas cautelares dictadas en contra del vicepresidente, pero minutos antes de instalarla, el juez que lleva la causa emitió una resolución en la que dejaba suspendida la audiencia hasta el próximo martes a las 3 de la tarde. Informo Javier Gallo. La fiscal Diana Salazar continúa recogiendo las versiones libres y voluntarias por el supuesto delito de captación ilegal de dinero. La investigación es parte de los supuestos actos de corrupción de la brasilera Odebrecht. En este caso existen tres personas detenidas. Hasta la unidad de flagrancia de la Fiscalía General del Estado Centro Norte de Quito, la mañana de este viernes no acudieron quienes debían rendir su versión libre y voluntaria por el supuesto delito de captación ilegal de dinero a través de Saibank, cuyo domicilio está en la ciudad de Curacao. Al proceso fue vinculado Juan Pablo E., quien está fuera del país. La supuesta captación ilegal de dinero está relacionada al caso Odebrecht. Según la investigación, el Saibank había facilitado que los intermediarios de Odebrecht tengan la facilidad de disponer de efectivo en Ecuador. Además, poder pagar dinero ilícito a funcionarios públicos. También son investigados Daniel B., ex asesor de Saibank en Ecuador, María A. y Juan S., los tres detenidos. El caso Saibank salió a la luz luego de los allanamientos realizados en Guayaquil y Quito, el pasado 24 de agosto. Entre tanto, incomunicado oficial Saibank dice que no mantiene ni ha mantenido relación alguna con la empresa Odebrecht o sus filiales por acusaciones de terceros inescrupulosos. El banco fue utilizado, instrumentalizado y abusado de manera dolosa, como decenas de instituciones financieras en el mundo. Además, que iniciará en cualquier jurisdicción las acciones legales pertinentes contra toda persona natural o jurídica que a título personal, en representación de otra o ostentando cargos públicos, dañe la imagen de nuestra institución y continúe en esta irresponsable y descontextualizada forma de acusar públicamente, sin fundamentos, informó Héctor Romero. Y en la Corte Constitucional se inició la etapa de sustentación como parte del pedido de consulta popular. Dentro de 20 días se deberá informar al presidente de la República para posteriormente que el primer mandatario se comunique con el Consejo Nacional Electoral. Fue la sala de admisión de la Corte Constitucional que este jueves admitió a trámite el pedido de consulta popular y referéndum presentada por el presidente Lenín Moreno. La resolución la adoptaron las juezas constitucionales Wendy Molina, Tatiana Ordeñana y Ruth Sene una vez que se verificó el cumplimiento de los presupuestos de forma tanto constitucionales como legales. De aquí viene la etapa de sustentación, como lo explica Carlos Aguinaga, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral. Se pone en conocimiento del público para que, si quiere obviamente ejercer cualquier petición en base a los amicus curai y se sortea para que vaya a un juez de sustanciación de los nueve jueces de la Corte Constitucional. En el plazo de 10 días del juez o jueza de la Corte Constitucional, emitirá su proyecto de dictamen y lo pondrá en conocimiento del Pleno. El cual es discutido en una sesión sobre cada una de las preguntas, sobre la constitucionalidad de cada una de las preguntas y en base a ese informe se emite el dictamen por parte de la Corte Constitucional. Aquí también se da un plazo de 10 días conforme al artículo 85 del reglamento de sustentación de procesos. Para que se emite el dictamen y el presidente de la República con ese dictamen pueda disponer al Consejo Nacional Electoral que convoque a la consulta popular. Consulta popular que anunció el Ejecutivo podría ser a finales de enero, primeros días de febrero. Tiene 15 días desde que recibe el pedido del Consejo Nacional Electoral para hacer la consulta y entre la convocatoria y el día de las elecciones son 60 días. Es decir, los tiempos electorales del Consejo Nacional Electoral son 75 días desde que recibe el Consejo Nacional Electoral como máximo. Informó Héctor Romero. Expertos constitucionales expresan que el dictamen emitido por la Corte Constitucional en el 2014 para la aprobación de la reelección indefinida a través de las enmiendas no es un precedente para que se incluya en las preguntas de la consulta popular este tema. En el año 2014, algunos de los jueces actuales de la Corte Constitucional emitieron el dictamen para las enmiendas constitucionales que admitieron la reelección indefinida. Ahora la Corte vuelve a tratar el tema, pero en esta ocasión para eliminar esta figura que según el constitucionalista Rafael Ollarte, esto no siente un precedente en el trámite actual. Una Corte jamás puede permitirse el sostener errores en un siguiente fallo. Si yo me equivoqué en un primer fallo, tengo, no el derecho, la obligación de corregir esos errores. La misma Corte Constitucional ha dicho que esa clase de señalamientos no constituyen precedentes, sino que constituyen lo que se conoce jurídicamente como obiter dicta, es decir, algún fundamento que usted pone en el fallo, pero que no le vincula respecto de fallos futuros. Ollarte explica que la Corte Constitucional tiene como función calificar las preguntas por su forma y según su visión, todas las preguntas son viables. Lo que te dice la Corte es si las preguntas están bien formuladas, es decir, que haya un cuestionamiento en cada pregunta, que la pregunta no induzca al elector, que no contenga frases emotivas, que sea clara, nada más. Pero desde algunos legisladores de Alianza País como Marcela Aguiñaga, la Corte Constitucional debería actuar en derecho y ser coherente con el dictamen emitido en el 2014. Esperemos que la Corte Constitucional, sin presiones, actuando en derecho, la Corte Constitucional de nuestro país genera jurisprudencia. Esperamos que la Corte ejerza el rol que le corresponde y sea coherente con sus dictámenes anteriores. Además, expresó que lo que se pretende al leer los anexos de las preguntas es que la misma tenga una especie de carácter retroactivo para evitar la reelección del expresidente Rafael Correa. Si ustedes ven como medios de comunicación los anexos, buscan que esa enmienda vaya a tener vigencia desde el mismo momento donde fue aprobada la Constitución de Montecristi. Cuando voy a presentar la candidatura, tengo que cumplir los requisitos previstos en ese momento en la Constitución para presentar la candidatura. Y también debo evitar incurrir las inhabilidades que la Constitución me señala en ese momento. Por eso es que yo no le puedo aplicar con efecto retroactivo. Informó Alison Corral. Y la ministra fiscal del Guayas, Patricia Morejón, considera que al declarar la imprescriptibilidad de los delitos de violación a niños y adolescentes en la consulta popular, se podrá garantizar una tutela judicial efectiva. Mientras que un jurista expone que según el COIP, este delito prescribe en 22 años, con lo cual el margen de impunidad es mínimo. De las conductas delictivas execrables, después de la tortura y el asesinato, está la violación a niños y niñas. La sociedad no se abstrae al tener conocimiento cabal de una acción abominable. Pero hay un Dios en el cielo que va a cobrárselas todas. Él tiene hijas. Y como hija que tiene, no le va a gustar que le hagan esto. La consulta popular y referéndum planteados por el presidente Lenín Moreno contempla una pregunta sobre el tema. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes? A juzgar de la ministra fiscal del Guayas, se articula con un precepto internacional. La ONU, inclusive, han sido declarados como delitos de lesa humanidad. Entonces, va concordante con las normas supranacionales que establecen que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Y cree que aunque este delito tiene un periodo de prescripción, la ampliación en un término implacable es justa y necesaria. Era un mecanismo para me voy fuera del país, me pierdo 10 años. El decir que son imprescriptibles es que nunca morirá. Nunca morirá y en cualquier momento, pase el tiempo que pase, esta persona no podrá estar tranquila. El jurista Julio César Cueva considera, sin embargo, que el plazo que supera las dos décadas ha precautelado la tutela judicial efectiva. La impunidad en esos delitos es bastante baja en cuanto a temas de prescripción. Si se dan casos de impunidad es más bien porque no se detectan de forma flagrante y por lo tanto la dificultad de probarlos es mayor. Por lo tanto, yo creo que la pregunta respecto de la imprescriptibilidad de los delitos de violación es más una pregunta de enganche. Además que pudieron haberse incluido otros apartados para emprender un combate frontal a otros tipos penales. Con microtráfico y todos los de sustancias ilícitas sujetas a fiscalización, que ya de por sí en todo el mundo y en nuestra Corte Constitucional también los han considerado delitos de lesa humanidad. La tarde de este jueves, la sala especializada de la Corte Constitucional ya admitió a trámite la propuesta del primer mandatario. El gerente de Petroecuador expresó que se renegociarán los contratos que actualmente mantiene el Ecuador con China y Tailandia sobre la venta de crudo. Esto con el objetivo de lograr un mejor precio de crudo. Además reveló que el proyecto de la refinería del Pacífico tiene presuntamente inconsistencias contables, técnicas y laborales. El gerente de Petroecuador, Bayron Ojeda, expresó que se ha iniciado un proceso de renegociación con China y Tailandia para que de esta manera el barril de crudo ecuatoriano que se venda tenga una ganancia de hasta 50 centavos y no se generen pérdidas, pues en el anterior gobierno la venta de crudo se lo realizó tomando como referencia el estándar Argus, que establecía un precio menor del crudo. La fórmula si aplicamos PLAS nos da aproximadamente 50 centavos de dólar más y eso multiplicado por aproximadamente 530 millones de barriles dan bastante ceros, pero yo como ecuatoriano tengo derecho también a defender los intereses de mi país y este mensaje es muy claro, nos sentamos a negociar en igualdad de condiciones, el Ecuador es soberano. Esta renegociación podría comprometer las relaciones con los países con los que el mantiene estos contratos, pero según Ojeda se hará todo para lograr la mejora del precio bajo las condiciones que el gobierno ecuatoriano ponga sobre la mesa, explicó que las facturas ya han sido enviadas a las empresas para la renegociación. Hemos enviado facturas provisionales con el índice PLATS, porque yo voy a entrar en una negociación con las bandas de abajo, yo entro con mi mejor opción y ahí veamos, sentémonos a negociar, sentémonos a negociar. Además, el gerente se refirió a otro tema y reveló supuestas inconsistencias contables, técnicas y laborales en el proyecto de la refinería del Pacífico. El gerente de Petroecuador señaló que habría irregularidades contables en aproximadamente 1.230 millones de dólares, que es la cantidad que Petroecuador le dio en los últimos años a la empresa pública refinería del Pacífico. De esos 1.231 millones de dólares, apenas 236.640.000 corresponden a acciones. Resto con lo que nos hemos encontrado son 924 millones de dólares por cuentas por cobrar. Las cifras entrarían a un proceso de revisión para determinar en qué fueron invertidos los recursos y las deudas por cobrar que existan. Por ello, el próximo 19 de octubre, los miembros de la Junta de Accionistas de la Empresa Pública Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, ubicado en la provincia de Manaví, se reunirán para analizar el futuro de este proyecto. Y yo me pregunto, como se preguntan todos los ecuatorianos, ¿qué beneficio está teniendo el Estado ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano, por esta empresa mixta? Por esta razón, hemos exigido, en uso legítimo de que es una empresa subsidiaria de Petroecuador, que se convoque inmediatamente a la Junta General de Accionistas, para que ésta pueda entregar, a través de Petroecuador, toda la información contable. Informó Alison Corral. En el ámbito económico, la inflación anual del Ecuador se ubicó en 0.03%, así lo informó el Instituto de Estadísticas y Censos. Esa es la primera vez desde 1970 que este índice es negativo. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, la inflación anual de Ecuador medida desde septiembre del 2016 a septiembre del 2017 es de menos 0.03%. La baja de precios en artículos como prendas de vestir, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, alimentos, muebles y artículos para el hogar, incidirían en este factor de la economía del país. Solo en el mes de septiembre de este año se registra una inflación del menos 0.15%, cifras que para el economista Pablo Dávalos las traduce en indicadores de recuperación económica. Los hogares están consumiendo, las empresas están vendiendo. Sin embargo, señala que las empresas no alcanzan a vender lo suficiente para recuperarse, por lo que empiezan a bajar los precios, a sacar ofertas, para así salir del stock acumulado. Muchas empresas dicen que hemos bajado los precios para poder dar salida porque la gente está comprando. Eso ha significado que la inflación baje un poquito con respecto al mes anterior y nos da cuenta de que estamos dentro de parámetros, podríamos decir, normales. Indica que ante esta ligera recuperación se hace urgente un programa económico con políticas públicas que permitan el desarrollo de las industrias. Políticas de salario, políticas de crédito, políticas de acceso, políticas de mercados, etc. No se ve todavía un crecimiento fuerte de la industria. Segundo, se necesita mercado interno, es decir, capacidad de que lo que produce la industria sea absorbido aquí al interior de la economía ecuatoriana. Que si la economía continúa por ese camino relativamente positivo y se eleve la capacidad adquisitiva, se podría divisar un panorama, dice. Los empresarios se dan cuenta que la gente tiene capacidad adquisitiva. Entonces ellos van a decir, bueno, ahora sí voy a subir un poquito los precios para recuperar mi inversión, para recuperar mi ganancia, etc. Y vamos a tener un repunte inflacionario. En Quito informó Adriana Rojas. Una investigación iniciada por el Ministerio del Interior puso al descubierto una red delictiva que ofrecía cupos para ingresar a las filas policiales. Entre los detenidos hay expolicías, guías penitenciarios y privados de la libertad de la cárcel de Latacuca. 17 personas son las detenidas involucradas en la red de extorsión y estafa descubierta por la Fiscalía en el actual proceso de reclutamiento de ingreso a la Policía Nacional. El ministro del Interior, César Navas, explicó que las investigaciones duraron tres meses e iniciaron a través de la Unidad Especial de Inteligencia creada por esta cartera de Estado precisamente para vigilar dicho proceso con el apoyo de la denuncia de ciudadanos. Nosotros a través de la página web y los medios de información, cuando se inicia el proceso pedimos a la ciudadanía que denuncie, tuvimos esa parte, esa retroalimentación, con esa información pusimos en la Fiscalía la denuncia correspondiente y este proceso que ha sido llevado a cabo por parte de la Fiscalía General del Estado el día de hoy en la madrugada dio sus frutos. Los allanamientos y detenciones se realizaron en Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo y Tungurahua. Entre los detenidos hay miembros policiales en servicio activo, expolicías, también funcionarios del Ministerio del Interior que laboraban en la Dirección Nacional de Educación de la Policía, guías penitenciarios y privados de la libertad de la cárcel de La Tacunga. Y muchas veces las personas fueron engañadas, fue por extorsión y por estafa, porque les garantizaban un cupo, les decían que pedían plata para garantizarles un cupo y tenemos los depósitos, tenemos absolutamente todo eso determinado, tenemos las evidencias. Entonces eso es lo que nos permitió ya saber que mucha gente, como usted dice, ni siquiera ni siquiera llegaron a terminar el proceso de admisión o la primera etapa del proceso de admisión. Se desconoce el tiempo en el que venía operando esta red de corrupción, pero el Ministerio del Interior ya está fiscalizando procesos de selección de policías de años anteriores. Esto es una muestra que no vamos a permitir que los procesos, no solo de selección, sino también los procesos que se llevan internamente y lo hemos dicho claramente a nivel nacional a los intendentes, a los comisarios, una supervisión permanente a las acciones que se desarrollan en servicio de la ciudadanía. Informó Enrique Muñoz. Así es, sospechoso de haber asesinado a su expareja y al hermano de la mujer, está identificado por la Policía Nacional. El doble crimen ocurrió en el barrio Salado, al suroeste de Cuenca. El hombre permanece prófugo. Las unidades policiales están desplegadas por toda la ciudad de Cuenca y la provincia. El tema es manejado como presunto homicidio, femicidio. El responsable del doble crimen sería la expareja de la mujer de 23 años de edad y madre de dos pequeños niños. Como detalle importante, esta persona acababa de salir ya de un centro penitenciario, entonces tenemos perfectamente identificado de qué se trata y estamos trabajando en su localización. Los vecinos del barrio Salado comentaron que escucharon varias detonaciones. La policía confirmó que los cuerpos tenían huellas de proyectil de arma de fuego, alias Picoazo. Habría actuado por celos, lo que se configura como femicidio. Estamos presentando todos los indicios a Fiscalía y bueno, yo creo que dentro de la impresión fiscal que ya se encuentra, podremos presentar todos los elementos para poder juzgar a esta persona. Quien protegía a la señora por los supuestos maltratos del que era víctima por parte de su expareja, no pudo impedir que dispare a la mujer y luego acabe con su vida. Alias Picoazo, la policía como que le pisa los talones, seguramente donde se esconda no podrá conciliar el sueño, tiene el fantasma de los agentes sobre su espalda. Según moradores manifestaban de que esta pareja siempre pasaban discutiendo, existían muchos escándalos en el lugar. Los cuerpos fueron encontrados en el piso, el doble crimen habría ocurrido en presencia de dos pequeños quienes dormían con su madre. Los gritos de auxilio de los niños despertaron a más de un vecino. Toma contacto con moradores del sector donde indican que dos niñitos le habían pedido auxilio, indicando que posiblemente su padre le había disparado a su madre. Ingresó sin problema alguno a la vivienda y regresando a la vivienda realiza dos disparos de armas de fuego, tanto a su expareja, cuanto a la persona que se encontraba ahí en el domicilio. Los hermanos fueron alcanzados por un gatillero que supuestamente actuó creyendo que su expareja tenía una nueva relación y activó el arma de fuego que cargaba en la cintura. En Quito informó Iván Casamenú. En varios puntos del país, agentes del bloque de búsqueda han logrado la captura de cuatro personas requeridas por la justicia. Los procesados eran buscados por delitos como asesinato, violación y un prófugo del rodeo. Este hombre está sentenciado por el delito de violación y estupro y se paseaba por la capital. Fue ubicado cuando caminaba por el centro norte de Quito y en cumplimiento a la orden de captura emitida por el juez penal de Esmeraldas, agentes del bloque de búsqueda terminaron con la libertad de el ciudadano Alarcón Montaño Javier Antonio, de 37 años de edad, quien se encuentra actualmente ya sentenciado a 12 años de reclusión mayor. Las víctimas de agresión sexual, según el informe policial, dos menores de 3 y 14 años hechos suscitados en el año 2010 en la provincia de Esmeraldas, Cantón, Atacames. Su sancionar era completamente normal, estaba dedicado aparentemente a tener contacto con su abogado defensor. En una semana de trabajo, agentes del bloque de búsqueda han logrado la captura de cuatro sujetos, todos requeridos por la justicia, por diferentes delitos. En el Fortaleza 137 operaron en la provincia de Manami, en los cantones de Tozawa y Puerto López, para la captura y recaptura de dos personas. Juan Carlos Bermúdez, de 33 años, consta en la lista de prófugos del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, cumplía una sentencia de 25 años por asesinato y fugó el 16 de abril de 2016. En el segundo caso, trabajos de inteligencia y análisis permitieron llegar hasta Giorgi Aquilino de 42 años. Era requerido por el presunto delito de asesinato con arma blanca de su hija. El hecho ocurrió en el Cantón Buena Fe el pasado 3 de septiembre. Él narra sin pudor y sin recelo la forma en la que simplemente aduciendo que el diablo se le metió, es que él vio en la hija la imagen del diablo y que por eso es que él la apuñaló. Son sujetos requeridos por la justicia, unos considerados de alta peligrosidad y otros que se encuentran dentro del programa Más Buscados. En Quito informó Iván Casamen. Recorremos el país. En Cuenca murió una bebé de nueve meses, presuntamente por asfixia. La familia no está conforme con esa versión. Las autoridades investigan el caso. Paulette L., bebé de apenas nueve meses de edad, murió dejando una incógnita sobre su muerte. El fallecimiento se dio en la vivienda ubicada en el sector medio ejido de la capital Azuaya. Según amistades de la madre, ésta salió a buscar trabajo y el padre quedó a su cuidado. Se había ido al ministerio para que le den un trabajo. Dice que le ha dejado con el papá a la bebé. Jamás la mamá de Paulette se imaginó encontrar a su hija sin vida. Dice que la bebé le ha dejado bien según él. Cuando llega mi prima a verle, la bebé ya no está ojita. Al sitio llegaron peritos de la policía y fiscalía para investigar el lamentable hecho. No se pudo obtener versiones de la progenitora. La madre se ha un estado bastante emocionalmente, como ustedes entenderán, y ella no hay como conversar desde el momento con ella como para obtener datos. Sin embargo, las primeras pericias se acercan a muerte natural. Como por asfixia, una muerte aparentemente normal. No existe violencia aparentemente hasta el momento. Al momento, éste no se ha hecho presente. La madre está aquí. El señor padre no está aquí. Con la necropsia se conocerá la verdad, informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. El conductor de un camión murió tras chocar contra la parte posterior de una volqueta. El accidente ocurrió en el kilómetro 17 de la vía Santo Domingo, Quinindé. Además, en otro accidente en motocicleta, una pareja falleció. De esta manera quedó la cabina de un camión tras impactarse con la parte posterior de un volquete, dejando como saldo una persona muerta. Al saldo tenemos una persona lesionada y una persona fallecida. O sea, nosotros lo que sabemos es que ya está instalado con la volqueta y nada más. El fatal accidente ocurrió en el kilómetro 17 de la vía Santo Domingo, Quinindé, en horas de la madrugada. Los llamaron, pero los compañeros ya son una sociedad grande. ¿Qué le dijeron? Que estaban ya sin obviados. El cuerpo del segundo yeque de atrapado entre los fierros de la cabina. Fue necesario el uso de equipo especial para liberarlo y poder trasladarlo al centro forense local. No tenía signos, en el momento que arribamos. Y por lo que comenzamos a realizar labores de extracción, tomando en cuenta que aún estaban los vehículos totalmente juntos. Entonces nos llevó un poco de tiempo más sacarlos, descarcelar a la víctima. En torno al accidente existen dos versiones. ¿En qué ha estado estacionada? Estaba para ingresar. Porque me parece ahí, no sé si usted le pudo ver que hay una cadena en la parte derecha. No, yo iba a largo a la concordia. ¿Ya? Ya sí. ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? Y también tiene impacto, me sentí. Elementos de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito buscan esclarecer este hecho. ¿Qué vamos a seguir las investigaciones? Para acumular mayores mandatos. En Santo Domingo también murió en horas de la noche una pareja que se desplazaba en motocicleta por el Bypass Quito-Quevedo. Al parecer, un trailer no se habría embestido y se dio a la fuga. De esta manera continuó aumentando las víctimas por accidente de tránsito en la provincia de Sáchila, informó Gisela Moreira. Y ante el fuerte temporal que se ha registrado en los últimos días, las autoridades correspondientes realizan un llamado de atención a los ciudadanos para que no arrojen basura a los sumideros, ríos y quebradas con el fin de evitar inundaciones. Tras las fuertes lluvias que ha soportado la capital en estos últimos días, se han hecho presentes algunos inconvenientes, entre ellos el desbordamiento del río Machángara a la altura del barrio Lucha de los Pobres, al sur de Quito. Ingresó agua a varias viviendas y a una escuela. Las autoridades de ese centro educativo, de manera inmediata y responsable, lograron evacuar a 85 niños a un lugar seguro. Según el director del COE Metropolitano, Cristian Rivera, este hecho que se registró el jueves 5 de octubre, se debió a la acumulación de basura. El río habría arrastrado todo tipo de desperdicio, lo que ocasionó el taponamiento del colector de la zona, provocando que el nivel del río crezca. Entienda que las quebradas son lechos naturales por donde debe correr agua y no basura. Nosotros aquí en la Lucha de los Pobres del lunes dejamos limpiecito y ayer durante la lluvia eso estaba repleto de basura. Según las estaciones pluviométricas, los sectores con mayor presencia de lluvia son el Troje, Chillo Gallo, Puengasí, zonas ubicadas en el sur y sur oriente de Quito. Es porque en el sur de la ciudad la estación meteorológica del Troje registró 26 milímetros por metro cuadrado, es decir, tres veces más de lo normal. Para evitar tragedias en esta nueva época invernal, se recomienda a la ciudadanía no botar basura en los humideros, quebradas y ríos, con el fin de evitar el taponamiento de alcantarillas. Ante cualquier emergencia, como por ejemplo taludes saturados de agua, grietas, humedad, caídas de escombros, comuníquese con el municipio a través del 911. Si hay tormenta eléctrica, por favor no escampe bajo torres, estructuras metálicas, postes o árboles porque usted puede recibir una descarga eléctrica. Así también ante la acumulación de agua en ciertas avenidas y pasos a desnivel, se recomienda a los conductores manejar con precaución para evitar accidentes de tránsito. Cuando usted conduce un vehículo, active los cinco sentidos, no se distraiga con el teléfono celular, antes de salir de casa revise el estado de las llantas, si hay labrado, el limpio a parabrisas y las luces. No olvide también llevar consigo un paraguas y ropa abrigada con el fin de prevenir enfermedades, informó Patricia Aldaz. Nos separamos por un momento, una pausa publicitaria, pero al regresar, Guayaquil se prepara para celebrar sus fiestas octubrinas. Enseguida estamos con ustedes. Estamos de vuelta en el Comercio TV, celebrando al puerto principal, mi ciudad natal, porque este lunes de octubre en las principales avenidas del sur y centro de Guayaquil, se podrá apreciar el tradicional desfile cívico estudiantil que organiza la empresa municipal de turismo. Estudiantes, bailarines y miembros de la FAE serán parte del homenaje a los 197 años de independencia del puerto principal. Están ya casi listas y sus vibrantes colores cautivan. Se trata de las seis carrozas que serán parte del desfile cívico Guayaquil Independiente es mi destino, que recorrerán desde el sur hasta el centro de la urbe este lunes 9 de octubre en tres etapas. Reunirán a más de 5.300 participantes. Tiene 13 kilómetros que se inicia aquí desde las bodegas de Capat, que salen los carros alegóricos a las 7 de la mañana y llegan hasta el Parque La Victoria. La segunda etapa se inicia a las 10 en punto de la mañana con 4.300 estudiantes de 55 instituciones educativas. Bueno, hemos incrementado en algunos elementos más altura, dependiendo siempre del diseño del modelo. Alrededor de 17 personas estamos trabajando ahorita aquí en el evento. Bueno, comenzamos con lo que es las estructuras en hierro, madera, arrevestimos de diferentes tipos de cartón. También mil bailarines, miembros de grupos folclóricos y escuelas de danza van a integrar el recorrido. La Fuerza Aérea del Ecuador, por ejemplo, va a participar en el desfile de manera muy especial, al cumplir 97 años de creación. La banda azul, un pelotón de 100 hombres, un carro alegórico en el cual está representado un avión de combate que representa el heroico desempeño en la guerra del Cenepa. Un avión telégrafo 1, que es el primer avión que tuvo la Fuerza Aérea ecuatoriana, acompañado de pilotos con trajes antiguos y modernos. Y para la Fuerza Aérea es un honor rendir homenaje a la ciudad de Guayaquil. A las 7 y a las 10 de la mañana, luego a las 4 de la tarde, son los tres horarios establecidos para el desfile cívico estudiantil, ahora celebrando 197 años de independencia de la Perla del Pacífico, informó Enrique Muñoz. Y el Ecuador es un país muy diverso, con grandes atractivos turísticos. La provincia de Guayas cuenta con varios destinos que deleitan a todos los turistas y sus familias. Ciudad Puerto, y el más importante de los que cuenta el país, Guayaquil es una metrópoli con cerca de 4 millones de habitantes que acoge a muchos ciudadanos del mundo que se establecieron en la urbe tras enamorarse de sus bondades. La también conocida como Perla del Pacífico, cuenta en la actualidad con el Parque Samanes, uno de los más grandes de la región, que ofrece a sus visitantes un amplio lugar de sano esparcimiento. La isla Santay es otro destino en franco crecimiento turístico, donde se puede encontrar parte de la historia de los primeros pobladores de la zona y conocer sus costumbres, actividades y gastronomía. Tal como ocurre también en Punah, isla acariciada por las corrientes del Pacífico, ya que se encuentra ubicada en el Golfo de Guayaquil. El Ministerio de Turismo ha creado nuevas fuentes de trabajo para la isla Punah, mediante una herramienta llamada turismo comunitario, en donde participamos todos quienes nos interesa trabajar en el turismo. Tenemos mucha alegría y tenemos optimismo, porque es una buena alternativa para el desarrollo de aquí de Punah. La rehabilitación del ferrocarril en los últimos años revitalizó el turismo en algunos poblados de la provincia, como en Bucay, donde quienes llegan hasta ahí pueden interactuar con la comunidad shuar. Vamos a conocer a otra gente, otra manera de pensar, otra manera de vivir, y eso nos enriquece a nosotros también. Ahora, gracias al tren, con esto que llegó allá a Cabucay, la gente se ha movilizado, y gracias a eso hemos comenzado a trabajar. Soy artesano en bambú. Hago ceniceros, desde ceniceros, servilleteros, de ahí más grandes va a floreros, trenes, puertas de inciensos de todo puerto, hasta lámparas. Y luego realizar caminatas, visitas a las cascadas, y deporte de aventura. Bucay es un local turístico que están haciendo. Creo que el turista, el nacional y el extranjero, busca nuevos lugares. Hay muchos lugares que ya son conocidos, que la gente va todos los años, pero buscar un nuevo lugar es venir a Bucay. Esto es solo una muestra de lo atractivo que será venir a la provincia del Guayas a explorar lo que tiene preparado para usted y los suyos. Informó Ítalo Ruiz. Bueno, y ya se inició el feriado por las fiestas octubrinas. Nos enlazamos con nuestra compañera Patricia Aldaz, desde las instalaciones del terminal terrestre de Quitumbo, esto ubicado al sur de la ciudad de Quito, para conocer el movimiento en las boleterías, cómo está la fluencia de las personas que quieren salir de la capital. Adelante Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches. Compañeras, amigos, en casa tengan una excelente noche. Efectivamente me encuentro en el terminal terrestre de Quitumbo, al sur de Quito, donde cientos de personas se aprestan ya a viajar a las diferentes provincias del país para disfrutar de este feriado. Como pueden ustedes observar, todo está marchando con normalidad. Las boleterías están vendiendo los pasajes con total normalidad y tranquilidad. Para que nos cuenten acerca de los operativos que se están realizando, está con nosotros Carlos Darmijos, gerente general de terminales terrestres. Buenas noches, por favor, coméntenos cómo se están realizando los operativos. Muy buenas noches, bienvenidos. Sí, efectivamente, el municipio del distrito metropolitano de Quito, a través del EMOP, ha establecido un plan operativo para justamente atender la demanda de usuarios para este feriado del 9 de octubre. Estimamos atender aproximadamente a 139 mil personas entre el terminal Quitumbo y el terminal Carcelén y esperamos despachar en 8 mil frecuencias que saldrán desde estas dos terminales. El plan ha contemplado refuerzos de personal, justamente operativos en el terminal. Contamos con el apoyo de Policía Nacional, Agencia Metropolitana de Tránsito, Agencia Nacional de Tránsito, Agencia Metropolitana de Control, justamente para reforzar y dar las seguridades respectivas a los usuarios que harán uso de este feriado. Muchas gracias, muy amable. Compañeras, comentarles también que a Esmeraldas no hay pasajes, pero sí hay buses extras. El día de mañana se venderán más boletos para este lugar. Para Santo Domingo hay una gran afluencia de gente, pero cuentan también con buses extras. Y a la sierra es a Bolívar, la provincia de Bolívar, donde hay mayor cantidad de gente. Con esto nosotros vamos a regresar a estudios, sin antes desearles que tengan un excelente feriado. Y recuerde siempre tomar las debidas precauciones antes de salir de casa. Que tengan una excelente noche. Excelente noche para ti también. Buen feriado, Patricia. Y una buena alternativa de que se haya aumentado el resguardo policial en la terminal terrestre de Quitumbe. Nos vamos a una pausa publicitaria. Ya retornamos. Amigos televidentes, aquí finalizamos esta emisión de El Comercio TV en hoy día viernes, pero nosotros trabajaremos con normalidad el lunes 9 de octubre para celebrar al puerto principal. Que vivas, Guayaquil, desde ya María Mercedes, nuestra ciudad natal. Y estaremos en las tres emisiones informativas, como tú lo dices, muy temprano, al mediodía, y en la emisión estelar, por supuesto. Un abrazo grande para todos. Los esperamos a todos. Buenas noches.